¡Hola gente linda! ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro maravilloso video de Papi Faker Ya te traje con Irelia, una peleadora Ya te traje con Aria, una asesina AP Y ahora te traigo a un Twisted Fate ¡Guachi! ¡Sí señor! Ya sabes, Papi Faker, tricampeón del mundo La tiene reatada Master, 118 puntos de liga 591 victorias, 593 victorias Derrotas, bueno, eso no importa Porque literalmente está jugando de todo con de todo Mientras todos sus compañeros están descansando Él ya está probando los nuevos ítems, ya están jugando Todos los nuevos campeones, está probando absolutamente De todo habido y por haber Vamos directamente a lo que nos compite, lo que nos interesa A ver cómo juega con un mago de control Y cómo se itemiza con Twisted Fate En este caso va a estar jugando en contra de una Zoe No te olvides que si te gusta este tipo de contenido, suscribite Ponés me gusta, toda la movida a mí me re sirve Vamos a ver a Faker Tenemos el libro de hechizos abiertos La stopwatch, desmaterializador de niños Perficacia cósmica Capa de Nimbo Trascendencia Y una Attack Speed, una AP Y una DMR Salió posición de corrupción para tener más aguante en la línea E interesante que no salió con tónico del tiempo Para dar un poquito más, lógicamente, de curaciones Y sobre todo de recuperación de maná Con la posición de corrupción Pero, bueno, lógicamente desmaterializador de niños Se utiliza para poder fomentar el hecho De que la Q pueda matar a los minions casters Dependiendo si se los va a tirar a los casters Normalmente Dopa juega con eso Lamentablemente de Dopa no hay ningún video para hacer en este momento Porque el guachín, bueno, ya se terminó la temporada Lógicamente, ya sabías Quería llegar al rango número 1 Llegó al rango número 13 al final en el server de Corea Que no es poco Mérito, realmente es una locura Los jugadores que hay ahí Y también, lógicamente, en el super server de China Que creo que tampoco lo logró aún Que llegó a Challenger, lógicamente Los últimos días de la season Un estrés bárbaro Se lo veía Adopillo cada vez que se lo veía jugar Y ahora estamos todos más tranqui Ya terminó la temporada Ya está Inicio nuevo Todo nuevo Y aparte, interesante el hecho de que Ver estas partidas Yo las veo principalmente Primero porque me entretienen Y los entretienen a ustedes Fundamentalmente Mi maravilloso y hermoso público Muchísimas gracias Y segundo Porque simplemente Es lindo ver Qué mierda se itemizan Realmente, ¿no? Fíjate cómo ya se empiezan a dar matraca Desde el vamos Básico atrás de básico Con la E Inclusive Teniendo ese attack speed nefasto De las runas Y también Lógicamente De la cartita mejorada Después de 4 autoataques Si mal no recuerdo Es bastante desagradable eso Recordemos que Discutar minions Con Twisted Fate Te da oro extra De 1 hasta 6 extra En ese sentido Está muy bueno Porque podés Sobrepasar en oro A tu rival Solamente farmeando No hace falta que pelees Ya le saca 40 de oro Y tienen casi los mismos minions Fíjate eso El warcito ese Está muy bueno Para tener en cuenta El porqué Porque en la anterior partida Que vimos Con Ari Guardió en este punto Que si no la viste Te recomiendo que la veas Para que sepas Qué buildear con Ari Guardió en este punto Para simplemente saber Que si el jungla rival Arrancaba de este lado Iba a terminar de este lado Viceversa Si el jungla rival Arranca de este lado Y vos tenés data Que va a terminar de este lado Abrazas este lado Guardias este lado Y por qué abrazas este lado Simplemente porque Se hace 3 campamentos Y te quiere gankear por acá O estás más lejos De la posibilidad De que te gankeé por acá En este caso Es un sac Que no hay que faltar Al respecto realmente El mocardo Porque estuve viendo Que algún que otro jugador La rompe con el personaje El guarda acá Es simplemente para ver Si va a venir por este lado Y va a tratar de gankear La botlane O va a tratar de contestar El cangrejo Está muy bien puesto En ese sentido Y el timing también Antes de la tercera oleada Y ahora Basta de comentario analítico Gordo Fraudulento Y disfrutemos de la partida Primera sangre Para la botlane Te quería preguntar también Cómo va sintiendo La season Si sentís mucho rechazo Yo sé que mucha gente Con la tienda Está teniendo muchos problemas Realmente Sentimientos encontrados Porque hay muy buenos ítems Pero también es difícil Realmente acostumbrarse A todos los cambios De forma tan abrupta Es cuestión de tiempo Realmente Bueno acá Van a forzar Probablemente No Ni siquiera Un flash Muy bien posicionada La zoe Sin drama Ese ghost Que sacó de la galera Nomás Fantasmal Mejor dicho Que se sacó de la galera Ya está rotando La zoe La vieron rotar Ya se murió la botlane Así que no tiene sentido Que él intente moverse Va a utilizar El desmaterializador De minions Sobre un minion melee Interesante Para poder pushar Más rápido Sobre los melee Y no sobre los casters Como lo hace DOPA Lo lindo de desmaterializar Los casters Es que con la Q Después los terminás Ejecutando Más rápido De lo que deberías De una sola Q Pero va a utilizarlo Sobre el minion melee Ahora sobre el canon Ahí chupa un poco Un huevo Todo lo que explicamos El desmaterializador Directamente quiere Pushar más rápido Me encanta Porque yo me como la cabeza Tratando de pensar Cómo piensa el culiado este Y este le chupa todo Un huevo Hace lo que quiere Como quiere Cuando quiere Ese ward acá Puede parecer tonto Pero está muy bueno Para prever si alguien Primero Porque muchos midliners Saben va a quedar acá O acá Pero acá normalmente Si vos guardias Debería la torre Poder ver ese guardadillo Poder romper Pero acá está muy bueno Por si las dudas Te van a intentar gankear O si Faker trata De rotar por atrás Donde no lo vean Para poder tirar una R Acá Y ya a nivel 5 Ya se lo pusieron Ese era el protobel Si mal no recuerdo Protobel nuevo Digamos ¿No? Parece que ya como No pudiera ejecutar A los minions Como antes se podía hacer Recordemos que el protobel Ahora es un ítem mítico Que sale 3200 de oro Quiero ver que se va a armar Con Twisted Fate ¿No? Porque con todos Los nuevos ítems Yo ya me pierdo Un toque Bueno Presionó todo lo que pudo Le gana en farm A la cajetuda Nomás Retrocede inmediatamente Porque no quiere que le corten En el back Molestando ahí el sac MF corriendo por su vida Muy buen campeón Atrox Muy buen campeón Atrox Escúchame Rennington Quise decir Estaba pesado Bueno Atrox también Está muy bueno Hay muchos ítems de peleador Que le vienen muy bien Se diría que los ítems de letalidad E ítems de peleador Son los que más Hablando de los míticos ¿No? Más fuerte están Va a insistir por unas botas Mercuriales De buenas a primeras Antes de intentar Ruchear cualquier otra cosa Y un cristal De zafiro Para tener un poco más de maná Que le hice llamado al destino Para tratar de buscar La posibilidad del pick up Lo deja quieto el sac Le sacan la pasiva El sac sin problemas La zoe que empieza a pegar Molestando El TP Ganan tiempo para el sac Se tienen que ir Todos a la mierda Viene Faker Con el flash No lo puede dejar quieto A tiempo el Rennington Y creo que acá se muere Papi Faker No Por Dios Que rápido que es Uy amigo Yo hubiera apretado las nalgas Bien fuerte ahí Otra cosa que quería comentar Si no viste los dos videos anteriores Que ya lo dije Pero lo vuelvo a repetir Porque hay gente que mira este video Y no vio los dos anteriores De Faker con Irelia Y Faker con Ari Es el hecho Lógicamente De que van a ir cambiando Muchas cosas En pretemporada Los ítems que veas O las builds Van a ir variando Nada es definitivo Simplemente queremos ver Qué es lo que razonan Los profesionales Y más o menos Porque sobre todo En los servidores mejores Como en Corea O en China Lamentablemente no tengo acceso Al server de China Si no te traería partidas De ahí también Son los que más rápido Se avivan con el tema De las builds Donde prueban Y experimentan todo Y se dan cuenta De que ítem rinde más Para cada campeón Y para cada situación Entonces está muy bueno Tratar de ver Y no solamente copiar Sino intentar razonar Y entender el por qué Hacen lo que hacen Y cómo se arman también Lo lindo del libro Hechizos abiertos Es que le da mucha utilidad A Twisted Fate Para simplemente farmear Y buscar el pick up O acompañar a un compañero En algún enfrentamiento 2v2 en la jungla 3v2 Siempre tener prioridad de línea Pushear antes Rotar antes que tu rival Y si tu rival rota Sorprenderlo Y obligarlo Que sí o sí Cuando él rote Vos tengas la posibilidad De llegar ahí Como ya vimos Fue la Zoe Y cayó Faker también Viste Fate Un campeón re difícil de jugar Pero es un campeón Que todo midlaner bueno Debería saber dominar Es de los pocos Que realmente dan Un control de mapa Casi global Bestial Y en el mundial Fue uno de los picks Más interesantes Baneados Y contestados Por todo el control Que da el campeón No se llama mago De control Por nada Te digo Por más que no tenga El daño De otros personajes Esa no es la gracia Del bicho La gracia del bicho Es Te presiono Te pulleo Hago lo que quiero Con vos Literal Te hago la vida Imposible Y encima Cada vez que vos rotes Yo voy a estar ahí Y siempre voy a estar Para controlar objetivos Y siempre voy a tener Más farm que vos Porque TF está muy bueno Para farmear en ese sentido No es tan complicado Farmear con Twisted Fate Una vez que le agarras Más o menos la mano Al tema de las cartas Con la Q y la W Lógicamente Buscando la posibilidad De que la Zoe Utilice la R Agresivamente Para tratar de stunearlo El Kassix esperando La Zoe No es ninguna boluda Retrocede inmediatamente La Llana Limpiando Visión ahí Faker no se deja agarrar Kassix todavía Paciente Esperando ahí Gastó el curar Nomás Para poder dar La velocidad de movimiento A su compañero Y matar a la Zoe Bien hecho Que hermoso Buen gank Bien seteado Y bien paciente El Kassix Un jungla mío Ya se hubiera ido De la mierda Hace 5 minutos Ese chabón Se quedó ahí Esperando Un buen rato Ahora tenía dos opciones Vaquear o presionar Para sacar una plaquita Y una oleada de más Esto le va al control De la línea Para poder asegurar Prioridad sobre el dragón Y de ser necesario Tiene que rotar Para ayudar en el dragón Listo Asegura la placa Me tomo el palo Fantástico Prío de medio Tenemos control del dragón Sin drama Ahora vaqueamos En caso extremo Y necesario Tirar la R En la línea No es lo óptimo Lo óptimo sería Volver caminando Zoe tiene capítulo perdido Y este No me acuerdo Cómo se llama El ítem El alternador Hashtag Creo que se dice En español Que lo estoy traduciendo Así nomás Pero Haciendo daño A un campeón Hace daño adicional Mágico De 81 puntos A 40 segundos Con 40 AP Y acaban de matar A las Zoe Mientras yo estaba Aplicando el ítem Más Una vara explosiva 40 AP también Y el stopwatch Que lógicamente Lo tenían las runas Mirá la diferencia De oro Por la pasiva También Por todo lo que Está farmeando Y la placa O sea ya es De un K Más de un K 1300 de oro Si bien se dieron Control total De la botlane Faker en cualquier momento Puede desquiciarse Y caer con la R Ahí abajo Zack molestándolo Ahí No conecta tiempo Con Kha'Zix Aseguro en el heraldo Va a caer la botlane Es inevitable Con lo último Cae Ya está yendo Faker Ahí cae con la R No más Van a sacrificar a Z Parece ser O sea Lamentablemente No llegó a tiempo Cayó la torre primero Pero igual Pudo matar a uno Así que no está tan mal Y si pueden asegurar Alguna otra placa acá Con el heraldo de Kha'Zix Le están invadiendo El azul encima Kha'Zix en medio Gasta carta amarilla No más Voy a dejarlo quieto Ahí Al mocardo Cartita azul Sería lo óptimo Ahí está Está medio Hasta las tetas Sin manada Así que va a tener que recalear Igual tiene TP Así que no hay drama Esto es lo lindo de TF Y tener TP encima Y la R Es que tenés Una presencia semi global Digamos Va a cancelar el back Mientras ve que la SOE Está bajando El daño ya está hecho en bot Ya abrieron la torre Puede llegar a tirar TP Acá abajo De ser necesario Pero creo que va a presionar Medio nomás La MF Vaqueó Y Kha'Zix Va a morir ahora también Aunque hubiera ido Probablemente lo hubieran matado Así que fue mejor No ir Y presionar medio Así le sacas todavía Más ventaja a la SOE Esto está muy bueno Para entender Porque muchas veces Tu equipo te va a decir Loco ¿Por qué vos no viniste? Si este vino Simplemente es así Hay veces que podés venir O podés ir Mejor dicho Y otras veces no O sea que podés iniciar Hay veces que podés responder Un rom Y otras veces que te conviene Quedar farmeando Extender tu ventaja No arriesgarte el pedo Sacar más placas No sufrir ¿Me entendés? Te digo esto por la experiencia Porque muchas veces Muchos se van a enojar Te van a recagar puteando Y te van a decir No, ¿por qué no verís? Muteas Jugá tranquilo tu partida Sacó el hashtag nomás El proto cinturón Ahora el cohete cinturón De hashtag Meroz Item mítico nomás Igual le saca 30 minions O sea, no es poca cosa Inmediatamente va hacia la botlane Esto no lo vas a ver En tu vuelo tampoco Porque la de carry Se queda acá abajo Papando moscas Lo termina matando Una y otra vez Y realmente En este caso El midlaner Es lo óptimo No siempre el midlaner Tiene que ir a splitear Porque hay algunos midlaners Que sufren mucho en el split Como por ejemplo Velcos Por decirte Porque lo agarran mal parado solo Y lo revientan Pero acá Faker se puede defender Tiene herramientas Tiene la cartita Tiene la R Tiene el fantasmal Puede zafar de la iniciación De la Zoe O del que se le tire encima Y aguantar Si ves que la Zoe Se pone muy agresiva Eso Opea la R nomás Cartita amarilla Y me tomo el palo Me redirijo Nos vemos Ahí en ese caso La midfortune ya estaría muerta O le hubieran quemado el flash Que en este momento no tiene Así que estaría muerta Lógicamente No siempre se va a dar Que tu AD Carry Quiera ir a medio Donde sería la línea Donde estaría más seguro Realmente Donde no lo van a matar Tan fácil como en bot Y te va a putear Y se va a enojar Y te va a decir Loco Suelta mi línea Blablabla Pero bueno Yo te muestro Cómo deberían ser las cosas No como siempre van a ser las cosas Está buena para que lo tengan en cuenta Ese creo que es el ítem Del GLP Que tiene Como activa Sí, el Everfrost Tenemos a Faker Armándose eso con Aria El primer ítem Mítico Camille está yendo bot El segundo grado de la partida Faker no tiene R Pero tiene TP Esta es otra de los errores También muy comunes El hecho de tratar De ir a contestar Un objetivo ciegamente Así de una No sabiendo Dónde están los rivales Peleando por pelear Ahí es donde más Uno termina muriendo A lo estúpido Por cosas que se pudieron Haber ahorrado ¿Me entendés? Sin tener control de dragón Sin tener control de visión No sabes dónde están Todos los otros Y tu mid laner Te dice Mira loco Tengo TP Pero Si no hay visión ¿Viste? No sé si lo podemos contestar No, vení para acá Vení de una Y después se frustran Cuando los matan ¿Me entendés? Quiero ver la activa Del proto cinturón A ver Es medio poronga La verdad Te hace un año mágico Y te da velocidad De movimiento Hacia campeones Durante dos segundos Probablemente para campeones Como Vladimir O Diana Después de llegar a servir Este tipo de ítem Pero No sé Quizá de los míticos Me parece El más débil Porque hay muchos míticos Que son una locura Sobre todo Los de AD Letalidad O los de AD Peleador Son una locura Está dejando que se Muera toda la web Posible También igual Asegurando la torre Esto está bueno Para denegar Minions Para los rivales Asegura la torre Nomás Y se perdió Media oleada De minions ahí Que la Zoe No va a agarrar Y así Extendeja aún más La ventaja de farm No me acuerdo Como se llama Este ítem El espermatozoide azul Brisa del éter Creo que era ¿No? ¿Puede ser? No me puedo acordar Vamos a ver Que se arma el segundo ítem Los ítems legendarios Lógicamente Por ahora Todos rushean El mítico De buenas a primeras Y después se arman Un legendario La capa solar El eco de Luden Y ahora La tempestad de Luden El matacraken Que es literalmente El antitanque Por defecto El ítem ideal Para The Carries Todo lo que tenga Más vida que vos Todo lo haces mierda O sea, literalmente Está diseñado Para The Carries Está muy bueno Porque hace adicional Daño adicional Verdadero Uh, lo agarró El macabrafe Que se le fue un poquito La mano Tiene soñas igual Con el stopwatch Puede zafar un poquito Más Ay, mamita Uy, culiado Está jugando con fuego, eh Como decía El matacraken Es una locura Es muy buen ítem El gale force No sé cómo se dice En español Este del que te da el dash No está malo Para nada Está muy bueno Para campeones inmóviles Como lo es Miss Fortune No tiene un dash Como es real, por ejemplo Te viene muy bien Uff Bueno Ok Bueno Sobe funciona Uh, qué carajo Hola, bebita A la mierda Chau, Sobe Amigos Las partidas Son ultra frenéticas Acá y en todos los celos Es increíble Se dan masa Chau Se dan masa Son ultra frenéticas Van a las chapas Todo el tiempo Todo el mundo Pelea Se dan huasca Es bestial O sea, como la decisión De Lich De segundo nomás Y duran poco Las partidas De hecho No he visto muchas partidas Que duren mucho He visto muy pocas partidas Que duren más de 30 minutos Y en lo personal Yo jugando No duran más de 20 minutos O estompeado O te estompean Está así la cosa Maldición de Lich Bueno El codex Lich Bain Ya completado ¿No? Esto va a ser lindo Para poder splitear Poder abrir más torres Más objetivos Popea la R Mira dónde están todos Tira la R un poquito Muy cerca del set Fíjate Lo lindo igual Del proto Y por qué te digo Que están tan frenéticas Las partidas Es porque Hay mucha velocidad De movimiento Gracias a los ítems míticos Aumentada Muchos dashes Gracias a los ítems míticos Para D y para P Mucha gilada Que va y viene ¿Me entiendes? Constante Y ahora hay soluciones De ítems AP Que antes los AD No tenían Y viceversa Por ejemplo Heridas graves Los AP Ahora pueden Buildearse La de 800 El orbe de 800 Para tener heridas graves No vas a pegar una verga Con ese ítem Es simplemente Para tener heridas graves 701 Y lo hace ver fácil Don Faker Pero antes Solamente los AD Tenían la espada de verduga En 800 de oro Y vos tenías que armarte El morelo entero Para tener heridas graves Ahora no Con 800 Ya está Ya tenés la herida grave El proto Siento que está bueno Para reubicarse La velocidad de movimiento Está buena Para kitear Pero O para iniciar Pero siento realmente Que nos pega una mierda A la activa Sonia nomás Puede ser que le hayan reducido El tiempo De la activa Del Sonia Que antes era más larga Quizás la estoy flashando No tiene como entrar A la pelea Faker Utiliza la R Para ganar visión No pueden robar El dragón Amigo Que asco Boludo Campeones Que no deberían Poder moverse Se mueven Como si nada Ahí la viste La Miss Fortune Zafando Con la fuerza Gálica Creo que se dice En español ¿Quién es fasto? Se rompe el olcito Brothers Se fue todo La mierda Habrá que esperar Y ver Vieja ¿Qué querés que te diga? Esto no es muy diferente De mis partidas Realmente O sea Si juegan mejor Lo que vos quieras Pero me refiero A la locura A lo frenético No es muy distinto Y estoy seguro Que no debe ser muy distinto Tampoco a tu partida Se siente que los campeones Ahora son Mucho más fuertes Mucho más rápidos Más mejores Todo está roto Y a la vez Si todo está roto Nada está roto Porque está todo En igualdad de condiciones Y todo es un asco Está muy inestable El juego Se fue todo El carajo Demasiado El carajo Todos los ítems míticos Tienen que recibir Un nerfeo importante Sobre todo Algunos más que otros O ajustes Quizá no un nerfeo Pero ajustes Un gente Vieja Porque se siente Una vez que un equipo Tiene ventaja No hay chance De recuperarse Por lo menos Así lo siento yo Puedo estar confundido Igual Le da tiempo Para tirar esa torre No se va a arriesgar Va a tirar TP Inmediatamente Hacia la botlane Se para de mano En contra del Renekton No le importa nada A ver si lo va a kitear Probando el límite Hasta el último segundo Oh shit Cuidado con el baiteo Pejelagarto Que hermoso Soño ¿A quién vas a matar? Pity Ni siquiera gastó El El hashtag El El cinturón Quiero decirle Prato cinturón Pero ahora se llama Cinturón cohete Ni siquiera gastó eso Maravilloso Alguien tiene que matarlo Puede ser Puede ser que en toda la partida No se haya muerto Con las decisiones Que tomó También Muy arriesgadas Se mandó Casi cualquier lado No le importó nada Y ahora inmediatamente Rabadón Cuarto ítem Dos bares necesariamente grandes Cuando tiene suficiente oro Para comprar las dos varas Bumba A tu casa Fantástico Y después Rabadón 3800 de oro El Rabadón A caro Caro el chiste El Rabadón Pero esencial Si no te quedas muy atrás Haciendo AP Si no tener Rabadón O sea AP hard Le da muy atrás Y eso que TF un mago de control ¿Me entendés? Pero igual Se ve que Quiere ese daño Y no necesita Para poder splitear tranquilo Y ser una amenaza Para poder matar a Reniton Porque recién no le alcanzó El daño Ahora tiene todo Tiene flash Tiene ignite No tiene soña Lo único Que ven Que caíte Asco en esa mierda Mirá la velocidad de movimiento Que te da Que asco No está malo el proto Le falta DPS Pero te da una velocidad De movimiento Zarpada Para caitear Retrocedió bestialmente Mirá Y muy bien hecho Ahí yo ya me hubiera muerto El chabón La vio venir muy bien Qué etiqueta ahí Desgraciada Oh Jesús Nice Corre Hijo Corre por tu alma Zed ¿A dónde va? Pumba Y FF Nomás Fácilito Si te gustó el video Ponle me gusta Como siempre Suscribite Mi nombre es Nicolás Bombacha Y nos vemos en el día Y nos vemos en el día Chau Chau Gracias por ver el video.